El Partido Sinaloense devolverá 3 millones y medio de pesos al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, IES, en apoyo a damnificados por sismo en la zona centro del país. Así lo manifestó su presidente Héctor Melesio Cuenojeda. Nosotros estamos aquí calculando de acuerdo a que los quedes que hay son 3 millones 567 mil 91 pesos. Es devolución, no es donación porque es dinero del pueblo, es una declaración. No, la donación es la que hicieron nuestros diputados que el pueblo salario. Esta es una devolución. Que no lo tomen a nivel nacional como que están donando dinero, por favor. Es devolución nada más. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia entre manejar tu dinero y manejar el dinero que hay.